¡Mándale cumbia, bien campera! Alpargata como menea, como menea Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marchar de alpargata como menea, como menea ¡Dale que va! Ahí llegó, de boña colorada Su paso va tirando, meñando sus caderas Un pernet se pide pa' tomar Se saca una foto, la foto la postea Paisanita de cara muy bonita Los hombres todos quieren llevarla para afuera Pero no, ella les dice no Solo quiere seguir moviendo sus caderas Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marchar de alpargata como menea, como menea Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marchar de alpargata como menea, como menea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!